Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos. Bueno, hoy estamos acá en Rionegro, Antioquia. Vinimos a conocer un vehículo muy especial y es la nueva 4x4, la Pick-Up de Jack. Jorge Neira nos acompaña. Jorge, bueno, un gran lanzamiento. Sí, bueno, César, muchas gracias. Como siempre, pues aquí ustedes acompañándonos estos lanzamientos. Y bueno, nada, muy contentos porque la verdad trajimos un producto realmente espectacular, como siempre. Estoy seguro que este carro, esta Pick-Up va a romper nuevamente en el segmento de las Pick-Ups acá en Colombia, en el segmento mediano. Y bueno, estamos listos para darnos la pelea. Este vehículo, César, antes que nada fue diseñado en el Centro de Diseño e Investigación de Jack en Turín, Italia. Como puedes ver, viene con unas líneas bastante musculosas, muy estilizado, viene con unos detalles cromados, no exagerados. Entonces, digamos que es un vehículo que viene muy, muy bien para el consumidor acá en Colombia. Viene con una parrilla cromada, con el logo de Jack muy fuerte. Y venimos con unas farolas ojo de águila, que es la nueva tendencia de diseño en farolas. Adicionalmente, faros antiniebla, que le van a ayudar bastante a la conducción nocturna. Adicionalmente, pues bueno, en el lateral venimos ya con unas llantas bastante grandes. Viene un ring de aluminio de 17 pulgadas, unas llantas bastante grandes, pues van a funcionar muy bien en campo y ciudad. Adicionalmente, pues tenemos unos espejos laterales bastante grandes, donde tienen los LEDs direccionales. Y pues un pequeño detalle de colores para darle una diferencia entre los vehículos de este segmento. Jorge, veo que el vehículo viene con accesorios. ¿Estos son de serie en todas las camionetas? Sí, estos son accesorios de línea, o sea, vienen de una vez cuando compran el vehículo, ya vienen con esto. Viene con estos estribos muy bonitos también, para mejorar el acceso a la cabina. Viene con las manijas cromadas, viene con una barra antihuelco en acero inoxidable, que se puede remover muy fácilmente si lo quieren hacer, pero pues viene para eso. Y adicionalmente, pues viene con un platón bastante grande, reforzado, con una pintura negra, para darle protección y para que cuando vayan a cargar, pues no se la vaya a dañar el platón cuando lo estén haciendo ya en su uso de trabajo o lo que sea. Bueno, Jorge, algo muy importante. ¿Qué versión y qué motor trae esta nueva pick-up? Bueno, esta pick-up viene en una sola versión. Es una versión luxury, donde viene completamente equipada y viene con una motorización. Es un motor 1.9 litros. De hecho, es el motor más pequeño de todo el segmento, pero el más eficiente en cuanto a consumo de combustible. Le estamos haciendo una apuesta bastante grande a este motor, Euro 4. Viene con un turbo de geometría variable, marca Honeywell, y que le va a permitir desarrollar un torque de 32.6 kilogramos metros, que es básicamente lo mismo que ofrece la competencia con motores más grandes de 2.5 litros, y una potencia de 127 caballos a 4.000 revoluciones. Estamos hablando de un motor de nueva tecnología, con sistema de inyección Common Rail, que va muy bien con este carro y que más adelante lo van a poder probar. Este vehículo viene con una consola bastante sobria, color gris completamente, el interior es gris. Viene con unos detalles bastante interesantes, viene con una diferencia de tonos, un poco grises más claros, para diferenciar ya la consola donde se va a manejar y a manipular el tema del radio y el aire acondicionado. Viene con un radio touchscreen de 7 pulgadas, MP5, reproduce video. Viene con conectividad de Bluetooth, como les decía, es absolutamente touchscreen y muy fácil de manipular. Viene con aire acondicionado, que obviamente también va muy bien. Y lo más importante de este vehículo es que viene con bajo, viene con la posibilidad de activar un 2 High o 4 High o un 4 Low, solamente con pulsar un botón. Entonces, al parar completamente el vehículo, uno activa, pulsa el botón, activa inmediatamente el andar que ustedes quieran, la marcha que quieran. Y viene con una caja de 6 velocidades, 6 marchas, adelante y reversa. Viene con, acá se los voy a mostrar, viene con una cámara de reversa, bastante grande porque se proyecta en toda la cámara de 7 pulgadas y con un sensor de reversa también. Viene con su timón en cuero, completamente en cuero. Viene con mandos en el timón para manejar y manipular el radio y cuando estén hablando en la conectividad con el teléfono. Viene con computador a bordo, pues con el tablero en forma de cañón, que pues es lo último que está en diseño en este momento. Y pues con elevado vidrios eléctricos y bloqueo central. Silletería completamente en cuero ecológico, bastantes consolas, tiene espacio acá en el centro, tiene estas consolas acá, en los laterales, en las bandejas de las puertas. Y las manijas cromadas que pues le dan un detalle también bastante elegante al vehículo y pues bastante comodidad. Y pues lo más importante, obviamente lo que no podemos obviar, viene con doble airbag, tanto para conductor como pasajero. Y ABS y EBD también para mejorar la frenada y el andar del vehículo y su estabilidad en carretera. Listo, bueno, bueno, Carlos Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció la nueva Jack T6? Pues la verdad, muy contento, cumplió todas mis expectativas, estuvimos en un montón de cosas, problemas, pero igual salimos con toda la proyección. Vi que la trajiste completamente embarrada, casi hasta el techo. Pues la verdad era probarla, había que darle, no tenía que ser, había que meterla al barra, había que sacar el gusto. O sea que le pusiste el 4H y 4Low, todos los sistemas de 4x4. Pues la verdad, todo funcionó, respondió como esperábamos y lo bacano es que aquí la tenemos y estamos, pues, todo para Colombia. Listo, o sea, recomendada 100%. Pues a mí me pareció espectacular, la idea es mirar cómo funciona con las ciclas atrás y a ver si funciona. O sea, ahora en adelante te vamos a ver en una nueva Jack T6. Así es, la verdad es que estoy muy contento porque cumplió todas mis expectativas y la idea es que ahora la utilicen todos los colombianos. Bueno, todos los fans y seguidores en Medellín y Colombia, entonces atentos a Carlos Mario Kendo en la nueva Jack T6. Así es, estamos aquí probándola, la idea es de que nos vean en las calles y muy contento de estar aquí en ese lugar, en PAE, probando este carro. Porque nos parece fundamental el hecho de que lo podamos usar y que vean que está funcionando. Bueno, Carlos Mario, muchas gracias. A ustedes. Bueno amigos, esperamos les haya gustado la nueva Jack T6 que llega al país, una pick-up 4x4, la verdad, muy robusta, resistente, con todas las capacidades para defenderse en la topografía colombiana. No olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales, estar al tanto de todas las noticias en el portal autosdeprimera.com y suscribirse al canal de YouTube Autos de Primera Mil. ¡Suscríbete al canal!